¡Lola, ya cálmate! ¡Te va a dar algo! ¡No me puedo calmar! ¡Estoy estresada! A ver, intenta hacer ejercicios de relajación conmigo. Recuéstate y respira. Muy bien. Ahora, inhala, exhala, despacio. Está Lola. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra sección de tecnología. Yo soy la TecnoChica y en esta ocasión los invito a respirar, relajarse y a meditar. Y para lograrlo tenemos la tecnología. Sí, encontré una aplicación la cual nos guía a una sesión de relajación. Así que, cierra los ojos. Relájate y disfruta con Meditación Kids. ¡Vamos a conocerla! Meditación Kids es una aplicación para ayudarnos a dormir y a relajarnos con Mindfulness, que significa prestar atención desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y el ambiente circundante, sin juzgar si son adecuados. Adicionalmente, trabaja la meditación. La aplicación nos enseña a calmar la mente siguiendo unos sencillos pasos. También incluye ejercicio para ayudarnos en momento de enfado o frustración y a ser agradecidos con las cosas buenas que nos da la vida. Los ejercicios de meditación nos llevan a centrar la atención en la respiración, el cuerpo y los sonidos. También son útiles para ser conscientes de la alegría que conlleva ser agradecido. Algunos de los ejercicios que podemos encontrar en esta aplicación son Duerme tranquilo. Se trata de una actividad de relajación para chicos y chicas para dormir, donde se consigue relajar todas las partes del cuerpo, hasta que te relaja completamente, a la vez que te vas quedando dormido. Así aprendes a relajarte solo cuando lo necesitas. En busca del tesoro Es un ejercicio de relajación guiada para meditación, para sacar la atención de los pensamientos, centrándolo en la respiración hasta que encuentras la calma. Soy un volcán Es un ejercicio de relajación guiada para aceptar los sentimientos de enfado o frustración con paz y tranquilidad, sin caer en el pensamiento compulsivo. No quiero ser un gruñón Es un ejercicio de meditación guiada para que veas que quejarse por las cosas que no tienen solución no ayuda en nada. Empecé a practicar algunos de estos ejercicios y me gustaron muchísimo. Me relajo y duermo feliz. La meditación es recomendada para la salud, ya que tiene muchos beneficios, como por ejemplo, reduce la presión arterial, aumenta la capacidad de atención y disminuye la depresión y la irritabilidad. Así que anímate y empieza a meditar. Es todo por hoy en nuestra sección de tecnología. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Quedamos en línea!